Pero hasta en serio, ¿de verdad, tío? Es que esa es, what the fuck Pero a mí, ¿por qué me cumpláis de ligar con otra chavala? Yo qué sé, tío, si me gusta otra, pues ya está Vale, entonces, lo nuestro Te da igual, ¿no? Ya no te importo No, pero si ya te dije Que nosotros seguimos siendo novios, pero que ahora somos tres Y ya está Sí, 26 de este paso, ¿no? No, pero es una relación liberal, los tres Y ya está, como en el mundo actual Pero que no sabemos ni quién es Cita, pues hicimos una cita Hicimos, vimos que nos gustó No, es que de un comedia encima, o sea, encima no está vacilando Es que... No, ya está, tío, tampoco os tenéis que poner así Por una chica, ¿sabéis? Que, bro, harta, no te entiendo Tío, eres bipolar o algo No, no, yo tengo las ideas clarísimas Lo que pasa es que si viene una chica nueva Y veo que me gusta, pues yo qué sé, tío, lo siento, pero... Sí, claro, a ti te gusta todo, Dios Tampoco creo que haya ningún problema con que me guste todo, Dios Aunque no es así, ¿eh? ¿Cómo que no hay ningún problema? Para eso quiero estar contigo Pero tú estás bien Tú, pide de verdad Deja de ser tan celosa, tío En plan, yo qué sé Pero, pero, vamos a ver Digo siendo tu novio Ahora empezaremos con el troleo Que sí, pero vamos a ver Pero que tú estás conmigo Y te gusta otra persona Eso no vale, tío No, me gustáis las dos Y ya está Y punto, pero, onda Tampoco creo que haya ningún tipo de problema Claro, y lo que pasó entre tú y yo, harta, ¿qué? Si tú quieres ser mi novia otra vez Pues yo qué sé, Claudia Pues somos cuatro ahora Y lavaron cinco, hostia Una relación liberal 2021 Vemos que no entro de ella Hay cinco personas que se quieren mutuamente, de verdad Los mejores vídeos de YouTube, tío, de verdad Sería la hostia pensarlo Pero que no, que yo no quiero eso Piti, te lo voy a decir en serio Empezamos, chicos A mí me gusta Claudia Punto pelota ¿Qué te gusta todo el mundo, tío? Me gusta ni cita ni nada Ni tú Simplemente lo estaba ocultando Porque me gusta Claudia Claudia, yo te gusto, ¿verdad? ¿Qué pena de broma es, tío? Me está imaginando Claudia, ¿quieres salir conmigo? Por supuesto ¿Dejas a Lávaro por mí? Claro que dejo a Lávaro por ti Bueno, Piti, yo ya te digo yo Que yo ya no quiero hablar contigo Y punto pelota, ¿vale? Y ya está Claudia, silenciate y punto pelota Venga, va Queda sola, tío Que me quedo más sola que la una, tío Esto no vale Claudia, perfecto Lo has pillado la primera que estuviera un troleo, ¿verdad? Madre mía, es que de locos El troleo es que le quiero quitar la cuenta a Piti Básicamente para regalárselo a Cita ¿Qué dices? ¿Cómo vas a hacer eso? Pues ahora mismo vamos a irnos con toda esta gente En plan, con Cita, con Lávaro, con Lidia, con Dinamita Con todo, 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 Dios Para hacer un minijuego de la hostia E intentar robarle la cuenta a Piti Pero me tienes que dar tu cuenta primero para eso Antes de robarle será a Piti, ¿vale? ¿Cómo? Sí, sí, en plan, coño Me das tu cuenta para que yo me haga pasar por ti Y ya está, y chill Venga, va Lo que Claudia no sabe, chicos Es que también le voy a robar la cuenta a ella O sea, va a ser un troleo doble Suscribiros todo el mundo Porque esto va a ser una locura ¿Pero cómo que? ¿Por qué se han ido? Ahora mismo estoy con Cita y con Lidia No sé por qué Dinamita Ha decidido ir en otro equipo No lo entiendo Nos ha traicionado, chicos Vente conmigo y tú, Lidia, defiende a Vale Y nos avisa, ¿vale? Pero que no le voy a hacer caso ¿Cómo que le he prestado la cuenta? Pero no entiendo No te digo nada Pero creo que están aquí Lidia, Lidia, Lidia Estamos ahora mismo en un jodido banco ¡Están aquí! Vale, vale ¡Ah! Ahí está Lidia ¡Muere! ¡Deleteadísima! Mirad lo que voy a hacer ¡No! No ¡Ah! Hay que atacar el banco perfectamente Vale, yo diría Dinamita por las catacumbas, ¿eh? Eh, vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí Cuidado, con mucho cuidado ¿Vale? Vale, vale, vale Frango tirador, vale Vale, buenísimo, buenísimo ¡Qué rata, tío! ¡Qué maldito rata! ¡Cuidado! ¿Qué tienes? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, no! No me lo creo, no me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡Vamos! Eh, vale, chicos Creo que esta... Esto no acaba de salir muy bien Así que yo creo que me voy a pillar esto Porque soy de mandito increíble Vale, chicos Me acabo de mutear Y parece que Pity no se está enterando De la broma que le vamos a meter Yo me estoy haciendo un poco la loca Como que no quiero prestarle la cuenta a Arda Pero en el fondo se la voy a prestar, obviamente Así que vamos a ver qué pasa Vale, chicos Vale, 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 vale Ya estoy, ya estoy Esta la tenemos que ganar 100% Sí, sí, está 100% ganada Arda Vale, también lo tengo ¡Qué rata! Vale, vale, se están curando Curame dinamita Gracias Vale, ¿la habro súper tocado? Nos queda un minuto, chicos Madre, espérate que me matan Vale, que ya tocada Venga, Arda Todo depende de ti Vamos Toma, toma, toma ¡No! ¡Vamos! Tío, qué fácil está siendo, ¿no? Esto es a cuatro rondas Si ganáis una más, chicas Habéis ganado Vale, literalmente nosotros no podemos putísimo perder Tenemos que ganar las cuatro rondas de una Yo es que, mira Voy tan sola y voy a ir con una maldita pistola Madre mía Hay que sorprender a que vamos a ver Porque siempre están yendo a todos Por aquí se escucha gente por arriba, ¿eh? Escuchan a los perdedores ¡Pero está esto aquí! Vale, vale Me tiran una bomba a los cerdos ¡Qué asco dan, tío! ¡Vente, vente, vente! ¡Qué buena, qué buena! ¿Otro muerta? ¡No! Me acabo de matar Por favor, matarla Por favor, matarla Por favor, matarla Por favor, matarla Venga, venga Vosotras podéis, chicas ¡Qué buena! No me lo creo No tengo ni idea de dónde ir Vamos directamente a rusharles Bueno, vale 26 a 1 Vale, tocado, tocado, tocado Perfecto Vámonos para atrapados Vámonos para atrás Hemos ganado la posición Perfecto, perfecto Ahora mismo están súper cagados Casi la mano Que vais a perder Tú sí que vas a perder Cállate ya, harta Necesitamos ganar las 3 rondas Que quedan para llegar a 4 Y meteros un 4-3 Pero es que lo vamos a hacer Porque sois malísimos Cállate, tío Vale, es reventadísima La señorita suiza está reventadísima Vale, chicos Me acabo de silenciar accidentalmente Lo que voy a hacer va a ser Suicidarme O sea, tal cual Están aquí, no están aquí Aquí, aquí Porque como ya sabréis Le tengo que dejar la cuenta harta Para que se la pueda quitar a Pity Así que vamos a ir Vamos a plantar Vamos a plantar Vale, viene uno por las escaleras Vale, señorita suiza muerta Vale, perfecto Buena, buena ¡Ah! Que no también es que estaban todos aquí Vale, Claudia muerto Perfecto No puede ser Se lo han comido Maravilloso jugador Un aplauso Vale, dale, dale ¿Qué haces, Lampo? ¡Vamos! Vale, chicas Tenemos que ir como ninjas ahora mismo Vamos a ir a ver Hay que plantar esta mierda Vamos a defender a que seguro que va a nada Porque harta es tan egocéntrico Que va a ir a la... ¡Ah, tío! ¡Ah, me harta! Vamos a quedarnos todos aquí escondiditos Ya verás Simplemente ni disparéis Si los veis No los disparéis Me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí No, tío Seguro que los tontos van a ir a... No hagas ruido No hagas ruido No hagas nada de ruido, ¿vale? Ya pasas por aquí, ¿eh? Seguro que están arriba Voy a ir arriba Vamos arriba, vamos arriba todo, chicos Yo me quedo cubriendo la puerta, Bea Y tú, cita, planta Plantando, cita, plantando ¡En vez! ¡Estarás plantando! Tirar, tirar, tirar Tirar dinamitas, tirar dinamitas ¡Qué ratas! No me lo creería yo Simplemente que no pasen No puede ser, tío ¡El puto Arda! Lidia, ¿tú estás cubriendo eso? Viene Bea, viene Bea, ¿eh? ¡Lidia, muerta! ¡Me porta Arda! ¡No! ¡No! Literalmente soy una mierda Soy una mierda, soy una mierda Cita, tú puedes Cita, tú puedes No me lo creo, tío ¡Tío, asco de fuego! ¡Asco y pena, tío! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Tres, tres! ¡Se remontaba el siglo! Sí, claro Pero que nos hemos dejado ganar Venga, anda, pringao Como gane, tu cuenta será mía No va a ser tuya Porque vamos a ganar Vale, chicas Lo que vosotros no sabéis Es que yo también le voy a robar la cuenta a Claudia Se supone que Claudia sabe lo que voy a hacer Pero en realidad Yo también le voy a robar la cuenta a Claudia Vale, chicos No podemos prestarle mi cuenta a Arda No podemos Es que si se la prestas Podría pasar un montón de cosas, eh, Claudia Tú, que se ha cambiado nuestro equipo a Dinamita Dinamita, ven aquí Lo he hecho para decir dos cosas que han estado diciendo A ver, ¿qué han estado diciendo? Han estado metiendo a Biff sobre ti Y Pity se está cediendo lo de la cuenta de Claudia ¡Oh, perfecto, perfecto, perfecto! Hay que ganar esta ronda, chicas Hay que ganar esta ronda Y esto es nuestro ¿Cómo? ¡Me he perdido! Pity, ¿qué haces? ¿Qué me he perdido? ¿Dónde estás? Voy a defender a B Vamos a ver todos Vamos a ver todos, chicos ¡Aquí, aquí! Vale, muerto, perfecto Estoy así ¿De mí, chicos, cuidado? ¿Claudia? No, menos, pero Dinamita Eres una raza Dinamita vas a morir, Dinamita ¡Qué buena! Buenísima No le voy a dar la cuenta a Arda O sea, esto no va a quedar así ¡Chavales! Acabamos de robarle la cuenta a Claudia ¡Madre mía! ¡Estos son todos contratados! ¡Claudia, te acabo de robar la maldita cuenta! ¿Cómo que me la acabas de robar? Yo simplemente digo que tu cuenta ahora mismo es mía No, pero me la vas a dar, eh No te la voy a dar No, literalmente, Arda, estoy flipando contigo, tío Buenísimo esta persona ¡Buenísimo, aceta! Venga, aceta, lo siento Pero ahora mismo estoy súper subido Y Piti, ¿sabes que si yo gano esto Tú también me vas a dar tu cuenta, ¿verdad? ¿Qué dices tú ahora? ¿Por qué te inventas eso? Yo no te he dicho nada Pero, tío, Arda, ¿me quieres devolver ya mi cuenta, tío? ¡Oh, no voy a volver nada a nadie! Ahora mismo este es más mía que de otra persona Deja de llorar ya, Arda, y devuelveme la cuenta ¡Yo no voy a volver nada! ¡Cayeron ya! ¡Devuélvesela! Tengo que ganar, tengo que ganar, tío, por ti Tengo que ganar Piti, vas a ganar tú, vas a ganar tú, Piti No dejes que te quita la cuenta, Tilan, bien ¡Venga! ¡No! Vale, chicos, tranquila, chicos Tranquila, hay que ganarles ¿Dónde estoy? Ya me he curado ¿Dónde estás, Arda? Pero, tío, Arda, que la escuela no se hace así ¿Me quieres...? ¡No! Pues lo siento, lo siento, lo siento por haber confiado en mí ¡Te acabo de robar la cuenta! Tío, te vuelve a mía, tío, es que qué pena dar Piti, ¿sabes que si pierdes esto? Tu cuenta también será mía, ¿verdad? ¡Pero que no te digo que no vale, tío! No, 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 yo lo único que te digo es que tu cuenta será mía ¡Punto pelota! Chaval, es la broma, estoy yendo genial ¡Claro, tío, se me pasó, tío, pero es que eres un rata! ¡No, no, 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 a llorar a tu casa! Nos devuelve la cuenta y punto, ya está La voy a sortear entre los suscriptores Sí, venga, los cojones vas a sortear tú ¡No, no, 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 a mi cuenta, tío! Tengo cuatro pescados, genial ¡Me tomo otro! ¡Vamos! ¡No! Vale, literalmente estoy jugando ahora mismo un poco de clave de ratón Simplemente me falta, me falta ganar una más y ya está Y ya lo tengo, ya lo tengo ¡Piti! ¡Ay, vale, perdón, perdón! Lavaro, lo siento, pero necesito matarte Lavaro, ven aquí Lavaro, ven aquí Lavaro, necesito recuperar mi cuenta, por favor, lavaro Yo literalmente no estoy entendiendo nada, chicos Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pero ahora mismo no puedo editar, literalmente ¿Cómo? Me tome que más me quedara A quitarme la cuenta No, pero yo me expliqué Que te voy a quitar la cuenta Sí, no, no, en tu sueño Por favor, baja, por favor, por favor, por favor ¿Pero es que gane yo? Normalmente hay que pegarle un escopetazo, chicos Con un escopetazo me sobra ¡No! ¿Me queda una? No me lo creo Se ha quedado arriba, no me lo creo Vamos a ver quién va a ganar Harta Yo lo único que te digo es que si gano yo ahora mismo Tu cuenta se va a ir para el pozo ¿Sabes qué? Tengo ocho pescados Y hay la niñita que muere por la tormentita Venga, va, que aquí voy a ganar yo, chavales ¿Quién ha ganado? Eh, yo Eres una rata, tío, harta, tío, quitando cuentas Parate, 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 parate Yo ahora mismo, mira, o te paras Me paro, me paro Pero no ganas negociar Yo simplemente doy a puntitos pequeñitos Pides que ganar esto ¡Venga! Madre mía ¡Lo siento, títa! ¡Lo siento, lo siento! Venga, Peti, demuestra a quién manda Ya, anda ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Madre mía, cita, vosotros decidís Yo aquí el mal o no lo soy Yo soy un troll ¡Vamos, chavales! ¡Es su maldita cuenta! ¡Sí, señor! Y ahora vais a decidir vosotros Si se la devolvemos O nos la quedamos para regalársela A cita Y pronto veréis Si cita va a ser mi futura novia ¿O no?